La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, activó la tarde de este miércoles la fase preventiva por ozono en la zona metropolitana del Valle de México, ZMVM, y agregó que la Alcaldía Coyoacán es de las más afectadas, con valor de 103 puntos del índice de calidad del aire. A través de un comunicado, la CAME subrayó que el fenómeno se debe a radiación solar en combinación con estabilidad atmosférica generada por el sistema de alta presión de velitransporte de los contaminantes hacia la zona sureste de la ZMVM, además, enlistó una serie de recomendaciones para cuidar la salud. Evitar hacer actividades al aire libre entre las 13 y 19 horas. No fumar, especialmente en espacios cerrados. Reducir uso de productos con compuestos orgánicos volátiles, como pinturas en aerosol o base aceite, barnices, aromatizantes y limpiadores domésticos. No quemar materiales y residuos. Compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público. Finalmente, exhortó a las autoridades de alcaldías a monitorear la calidad del aire y actualizar resultados obtenidos, a fin de que la ciudadanía implemente las recomendaciones para proteger su salud, dijo que la CAME se mantiene al tanto y comunicará cualquier modificación.